Y AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY, CON ESTA FRASE ANÓNIMA QUE DICE, UN DERECHO NO ES LO QUE ALGUIEN TE DEBE DAR, UN DERECHO ES LO QUE NADIE TE DEBE NEGAR. QUE PASEN LOS LITINANDES. A VECES ES NECESARIO CALLAR PARA CONSERVAR LO MÁS DESEADO. LA LÓGICA DICE QUE LOS CONTRATOS SE RESPETAN Y LOS NEGOCIOS SE PROTEJAN. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS. SILVIA, TÚ ERES LA DEMANDANTE. EXPLÍCAME QUIÉN ES IVÁN, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA, GRACIAS. ESTOY AQUÍ PARA DEMANDAR A IVÁN, ÉL ES EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA QUE YO TRABAJABA PARA ELLA, QUE SE LLAMA INTIMACY BRA. Y, LAMENTABLEMENTE... BRA INTIMACY, O SEA, BRACIÉN ÍNTIMO, MÁS O MENO ASÍ, SI HABÍA QUE TRADUCIR. SÍ. Y LAMENTABLEMENTE ELLOS INJUSTAMENTE ME CANCELARON MI CONTRATO Y YO ESTOY AQUÍ PARA QUE USTED ME AYUDE, PARA QUE ME DEVUELVA MI TRABAJO COMO MODELO. VE DICIENDO LA VERDAD. YO ESTOY DICIENDO LA VERDAD, IVÁN. OK. CONTINÚA, DI LA VERDAD. A VER, CUÉNTAME DE QUÉ SE TRABAJA ESTA COMPAÑÍA, CUÉNTAME. BUENO, ESTA COMPAÑÍA QUE YO LLEVO TRABAJANDO 3 AÑOS PARA ELLOS, SE ENCARGA DE DISEÑAR BRACIELES, PANTIS, LUNGERIES Y TRAJE DE BAÑOS. OK. ROBA ÍNTIMA O ROBA... SÍ, CLARO. ¿Y ENTONCES? ENTONCES, YO LLEVO DESDE LOS 8 AÑOS QUERENDO SER MODELO, HE TRABAJADO PARA ELLOS POR MUCHOS AÑOS. A MÍ ME ENCANTA LA PASARELA, VERME LINDA, VERME BELLA, TOMAR FOTOS. Y TUVE LA OPORTUNIDA DE TRABAJAR PARA ELLOS POR 3 AÑOS. OK. FUE QUE HACE UN AÑO, LAMENTABLEMENTE, CUANDO YO FUI A HACERME UNA EVALUACIÓN PORQUE YO ME QUERÍA HACER, ME QUERÍA AGRADAR LOS SENOS, ME DIJERON QUE SERÍA MEJOR QUE ME HAGA UNA MAMOGRAFÍA PARA VER SI, PARA QUE TODO ESTÉ BIEN, PARA SEGUIR CON LA EVALUACIÓN Y A VER SI QUERÍA HACER LA OPERACIÓN. CUANDO VOY Y ME HAGA LA MAMOGRAFÍA, ME PIDEN QUE VAYA UNA SEGUNDA VEZ PORQUE APARENTEMENTE EN EL SENO DERECHO ENCONTRARON UN TEJIDO DENSO, Y ME DICEN QUE VUELVA. CUANDO VOY Y ME HACEN LA BIOPSIA, DOCTORA... TE ENCONTRARON UN POR CANCEROSO. SÍ, SÍ. OK. QUE ERA DE ESTADO 1, FASE 2. OK. ESTABA PEQUEÑITO, ESTABA EN EL PRINCIPIO, GRACIAS A DIOS. SÍ, GRACIAS A DIOS, ESTABA EN EL PRINCIPIO, DOCTORA. GRACIAS A DIOS. SÍ. Y ELLOS ME DAN DOS OPCIONES Y VIENEN ME DICEN QUE SI YO QUERÍA HACERME LA QUIMIOTERAPIA O LA RADIOSO, Y YO OPTO POR HACERME LA CIRUGÍA, DOCTORA. Y FUE, GRACIAS A DIOS, FUE UN ÉXITO, FUE TODO UN ÉXITO, DOCTORA. VIENEN ME COGEN Y ME ENTRAN POR EL PEZÓN Y ESTABA AQUÍ EN LA PARTE DE ATRÁS Y GRACIAS A DIOS ESTABA PEGADO AL HUSO. Y CUANDO ENTRAN, LO EXTRAEN, NO HUBO NICÚN PROBLEMA EN LA PARTE DE AQUÍ, NO HUBO NICÚN VACIÓN NI NADA POR EL ESTILO. EL CUERPO GENERÓ TODO EL TEJIDO PERFECTAMENTE. O SE QUE TIEREN UNA LOMPECTOMÍA, TE ESTIRPARON EL TUMORCITO. SÍ, SÍ, DOCTORA. Y ENTONCES RESERVASTE CASI TODO TU SENO. SÍ, GRACIAS A DIOS, EL SISTEMA LINFÁCTICO NO SE AFECTÓ PARA NADA Y ESTUVO BIEN GRACIAS AL SEÑOR. QUÉ BUENO, MIJA. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES? TENGO 23 AÑOS, DOCTORA. QUÉ BUENO, MIJA. SÍ, DOCTORA, A MÍ ME DESPIDIERON PORQUE INJUSTAMENTE YO NO LES DIJE LA VERDAD, PERO YO SÉ QUE EN ESTE PAÍS... PERO, ¿QUÉ VERDAD? ¿DE QUÉ ME ESTÁS HABLANDO? MIRE, DOCTORA, EN ESTE PAÍS HAY UNA LEY QUE DICE QUE EL PACIENTE TIENE EL DERECHO DE RESERVAR SU DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS DE CUALQUIER EXAMEN QUE SE HAGA. Y YO QUISE, YO QUISE NO DECIRLES A ELLOS QUE A MÍ ME HAÍA LA BOCA. DOCTORA, ELLA SÍ QUIERE DE LA BOCA. TÚ ME ESTAS DICIENDO A MÍ QUE TÚ TENÍAS LA OBLIGACIÓN DE REVELARLE A ÉL TU DIAGNÓSTICO MÉDICO. NO, DOCTORA, YO NO TENÍA NINGUNA OBLIGACIÓN DE DECIRLO A ELLOS EN NINGÚN MOMENTO Y POR ESO YO ESTOY AQUÍ, PORQUE YO QUIERO QUE ELLOS ME DEVUELVAN A MÍ MI TRABAJO. TE DESPIDIERON INJUSTIFICADAMENTE. SÍ, DOCTORA, INJUSTIFICADAMENTE. CUANDO TE DESPIDIERON, ¿QUÉ TE DIJERON? ELLA VIOLÓ LA CLAUSA DE CONTRAR, DOCTORA. SIMPLEMENTE ME DIJERON QUE NO PODÍA SEGUIR TRABAJANDO PORQUE YO FUI UNA PACIENTE DE CÁNCER Y JUSTAMENTE, DOCTORA, YO EN NINGÚN MOMENTO SIENTO QUE YO NO PUEDO HACER MI TRABAJO. OK, ¿QUÉ TÚ TIENES AHÍ SOBRE TU PODIO? MIRE, DOCTORA, AQUÍ TENGO... A VER, VEN ACÁ. MI CATÁLOGO, MÁS RECIENTE AQUÍ. OK, PERFECTO. QUE SE VE MUY BIEN. EXACTO. ESE FUE DE LINGERIE Y DE TRAJA DE BAÑO. MUY BIEN. Y AQUÍ TENGO LOS RESULTADOS ÚLTIMOS DE LOS EXÁMENES. OK. PERO HÁBLLE DE LA VIOLACIÓN DE CONTRATO. A VER. DE LA CLÁUSULA QUE VIOLASTE. TÚ TIENES TU CONTRATO CON LA COMPAÑÍA? SÍ. CLARO. AHÍ ESTÁ EL PUNTO. OK, TANQUILA, PORQUE A TI TE ESTÁ CUANDO UN PARTE DE TU DEMANZADO. DE AHÍ ES DONDE VIVO COMENZADO. ESCUCHAME, ESCUCHAME UN MINUTITO. FÍJATE. ESTE CONTRATO DICE... DICE... LA MODELO DEBE NOTIFICAR DE CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN MÉDICA O ESTADO DE SALUD. EL OMITIR O MENTIR SOBRE ESTE ASPECTO ES CAUSAL DE DESPIDO INMEDIATO Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO. O SEA QUE ÉL TE DESPIDE EN BASE A ESTA CLÁUSULA QUE ESTÁ EN EL CONTRATO. AHORA ESFÍA DE LO QUE YO QUIERO QUE TÚ ME EXPLIQUES. OK. ¿CUÁNDO TÚ FIRMAS EL CONTRATO Y CUÁNDO TE DIAGNOSTICAN? DOCTORA, YO FIRMÉ EL CONTRATO EN ENERO DEL 2014. ¿Y CUÁNDO TE DIAGNOSTICAN? EN AGOSTO DE ESE MISMO AÑO. O SEA, SIETE MESES DESPUÉS. EXACTO, DOCTORA, SÍ. Y CUANDO TÚ FIRMASTE EL CONTRATO, TÚ NO TENÍAS NADA. TÚ NO TENÍAS QUE REVELARLE ABSOLUTAMENTE NADA. EN NINGÚN MOMENTO, DOCTORA. OK. Y CUÁNDO TE DIAGNOSTICAN EN AGOSTO, YA ENTONCES, TÚ NO LE DICES NADA TAMPOCO A ÉL. NO, DOCTORA. VAS Y TE HACES TU TRATAMIENTO Y LUEGO REGRESAS Y VUELVES A DESEMPEÑAR TU TRABAJO. EXACTO, DOCTORA. YO PENSABA QUE ESO A MÍ NO ME APECTABA. TÚ ES COMO ÉL SE ENTERA QUE TE DIO CÁNCER. DOCTORA, LAMENTABLEMENTE UNA AMIGA MÍA QUE YA NO ES AMIGA MÍA ME HIZO ALGO MUY MALO, JUGÓ SUCIO CONMIGO. ELLA PUBLICÓ ALGO EN LAS REDES, ALGO MUY MALO QUE YO NO QUERÍA QUE LA GENTE... ALGO SOBRE TU ESTADO DE SALUD. SÍ, DOCTORA. HABLANDO DE TU CÁNCER. SÍ. Y ÉL SE ENTERA DE ESA MANERA. SÍ, DOCTORA. OK. ENTONCES, ES CUANDO ÉL TE VOTA. ESO, CORRECTO. PERFECTO. VUELVE A TU PODIA. GRACIAS, DOCTORA. OK. ¿CÓMO RESPONDES, IVÁN? BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. MI ARGUMENTO ES EL SIGUIENTE. BUENO, YO PRIMERO QUE NADA LAMENTO LO QUE ESTÁ PASANDO. LA EMPRESA LAMENTE LO QUE ESTÁ PASANDO. UNA CHICA TAN BELLA COMO ELLA, PUES... QUE ESTÁ PASANDO POR LOS CÁNCER Y CUALQUIER PERSONA PUEDE PASAR POR ESO. PERO ELLA TAMBIÉN. NADIE ESTÁ EXENTO DE ESO. PERO EL CASO ES QUE ELLA MINTIÓ, DOCTORA. ELLA MINTIÓ. EN EL PROCESO QUE ELLA TUVO CON SU ENFERMEDAD, ELLA VINO A MÍ Y PIDIÓ VACACIONES CUATRO MESES. Y LO CONVERSAMOS Y SE LLE IRON SUS VACACIONES. PERO ELLA NO ME LA IBA A CONCEDER. BUENO, PRIMERO, LA EMPRESA QUE YO REPRESENTO, DA UN APORTE ANUAL A UNA FUNDACIÓN POR LOS PACIENTES QUE TIENEN CÁNCER, EMPEZANDO POR ALLÍ. Y ES DE LO QUE A MÍ ME HACE FALTA ENTENDER. ¿POR QUÉ RAZÓN TÚ TIENES ESTA CLÁUSULA EN ESTE CONTRATO? BUENO. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA CLÁUSULA? DE EXIGIRLE A LAS MODELOS QUE TIENEN QUE NOTIFICAR CUALQUIER CAMBIO EN LA CONDICIÓN MÉDICA O ESTADO DE SALUD. PERFECTO, PERFECTO. LA EMPRESA QUE YO REPRESENTO TIENE 10 AÑOS. HACE 5 AÑOS UNA DE NUESTRAS MODELOS ESTRELLA DECIDIÓ HACERSE UN IMPLANTE DE GLÚTEO SIN NOTIFICARLO A LA EMPRESA, SIN NOTIFICARLO A SU FAMILIA, NI A SU MARIDO. DÉJAME, POR FAVOR. DÉJAME ESCUCHAR. ESTA OPERACIÓN OBVIAMENTE SALIÓ FALLIDA, ¿OK? EL ESPOSO DE LA MODELO PENSÓ QUE NOSOTROS HABÍAMOS MANDADO A LA MODELO HACER LA OPERACIÓN, HACERSE ESA CIRUGÍA. OBVIAMENTE QUE NO TENÍAMOS CONOCIMENTO DE ESLO. NOS CAYÓ DEMANDA. HUBO UNA CAMPAÑA EN TELEVISIÓN, EN LOS MEDIOS, DE LOS CUALES HABLABAN MAL DE NUESTRA REPUTACIÓN O NO HABLABAN MAL DE NUESTRA COMPANÍA. EN BASE A UNA MENTIRA. EN BASE A UNA MENTIRA, POR SUPUESTO. ENTONCES, MIS ABOGADOS Y LA COMPANÍA DECIDIMOS HACER ESA CLÁUSULA QUE ESTÁ ALLÍ, QUE USTED LA LEYÓ CLARAMENTE PARA RESGUARDARNOS NOSOTROS COMO EMPRESA. ASÍ TAN SENCILLO. EXACTO, DOCTORA, ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON MI CASO. NADA QUE VER. VAMOS A HABLAR AHORA DE ELLA. OK. ELLA YA DESPUÉS QUE RECIBIÓ SU TRATAMIENTO DE CÁNCER, ETCÉ, VOLVIÓ A LA EMPRESA, DESEMPEÑÓ SU TRABAJO. BUENÍSIMO. LO HIZO BIEN. RESULTA, ACONTECE QUE HAY UN VIDEO QUE ELLA GRABÓ Y QUE SUBIERON EN YOUTUBE, EN LA INTERNET, DONDE ELLA HABLA DE SU ENFERMEDAD. MI COMPAÑÍA, MI EMPRESA SE DEDICA A VENDER SENSUALIDAD, NO A VENDER GENTE QUE TIENE ENFERMEDAD CON CÁNCER, A VENDER COMPASIÓN, A VENDER TRISTEZA, A VENDER MUERTE. ESO ES UN SENCILLO. CLARO. LA EMPRESA FABRICA EL TRAJE DE BAÑO. USTED TRAGO EL VIDEO. SI, SI, SI. ESTÁ EN PRODUCCIÓN. DEME VELO, SEÑOR DIRECTOR. LAS CHICAS, ESTOY AQUÍ RESPIRANDO ESTE DÍA ESTE OXÍGENO VILLO Y PRECIOSO QUE DIOS ME HA DADO AQUÍ. ESTOY PARA DECIRLE A USTEDES QUE EN EL MUNDO DE MODELAJE, TODO LA BELLEZA, TODO EL GLAMOUR, SIEMPRE TIENE UN ENEMIGO. ESTOY AQUÍ PARA DECIRLES QUE SE HAGA LA BOMOGRAFÍA ANUALMENTE PARA QUE USTEDES PUEDAN SALVAR SUS VIDAS Y SEGUIR UNA VIDA SANA Y ALEGRE QUE DIOS LE PERMITA ESO. PODEMOS SALVAR UNA VIDA. DOCTORA, INCLUSO LAS PRENDAS QUE ESTÁ LUCIENDO ALLÍ EN ESE VIDEO SON LAS PRENDAS DE MI MARCA. SON LAS PRENDAS DE MI MARCA. EN ESE MOMENTO YO NO ESTABA PREPARADA PARA QUE LA GENTE LO VIERA. MI AMIGA, QUE YA NO ES AMIGA... REPITO, DOCTORA... LA EMPRESA NO VENDE LÁSTIMA. PARA LA INPIRACIÓN DEL FUTURO, ALGO, Y TU AMIGA LO COLOCÓ EN LAS REDES. EN CUARTO, DOCTORA. DIME UNA COSA, Y VOY A HACER UN CORTO RECESO. USTEDES TRAJERON TESTIGOS. SÍ, POR SUPUESTO, YO TENGO TESTIGOS. Y YO QUIERO SABER ESTO, ME LO RESPONDES DESPUÉS DEL RECESO. SI ESTA COMPAÑÍA NO TE QUIERE, HABIENDO TANTAS OTRAS COMPAÑÍAS, ¿POR QUÉ TÚ INSISTES EN ESTA? ME LO DICES DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. NO SE BAJAS. OYE, ¿NO SERÍA QUE TÚ LE QUERÍAS QUITAR EL PUESTO A ELLA QUIZÁS? SÍ. SÍ, QUIZÁS TÚ QUERÍAS TOMAR EL LUGAR QUE ELLA ESTABA OCUPANDO EN LA EMPRESA. MIRA, INTIMAL CYBRA LO QUE VENDE ES SENSUALIDAD. USTED CREÉ QUE ESTO DEMUESTRA QUE... TRISTESA. CASO CERRADO. GRACIAS, DOCTORA. GRACIAS. BUENO, LE EXPLICO AQUÍ. EN EL CONTRATO QUE LE ENTREGUÉ UDED PUEDE VER QUE ELLOS TIENEN UNA CLAUSIA MÁS ABAJO QUE DICE ASÍ. GRACIAS.